Endi News Endi lo que pota busca Lo que pota busca Hopi Tabatae preguntan anco a oro tresina a Ministero Navarro durante e conferencia di prensa Caminda cu varios cos na oro puntra a pele Pa lo cual ta principalmente seguridad na isla de Corso Pero logico, el tema principal Torendi Tabataa esperando a Akiko E lo vai contestar over dia famoso Camaranan Algo sigur, sigur que la visa cu nada, nota por nada Pienes a decidir cu nada, toma nada por nada Si mando una buena explicación del billeta de contambi Mando una explicación tambi, riba e aspecto de tres milion dolar, cu nota seis milion dolar, minuto dolar, papi tabata, poco tres milion dolar, cota cinco punto cuatro milion, ando cu ideas y acolectra a Cielo calibra 6.2, Por eso vos tenis pagas internacionales, vos tenis pagas corriente, no? Pero lo mi piensa, la gran tur gente, escucha el riunión, obi bon, por eso me tenis pagas detalladamente dentro de los aspectos aquí en el riunión del Parlamento Ando me tenis pagas, la gran tur gente, escucha la explicación de los expertos, riba lo que nos veis con él, sobre un bien más, una cámara para lo que te compra Tener una infraestructura, un concepto de Smart City que te compra También es un coque comparar, cámara con los cinco muy corrientes, cámara local, comunitivo, bien de experimentar, caba, riba, cae Me sale todo ese enano, pero ese enano para la banda del concepto de nuestro país, con el aquí, por eso ese no tiene local aquí Pero lo meto una explicación amplia de lo que se dice en el Parlamento